El barrio chino de la Ciudad de México está preparándose para recibir el año del perro, dejando atrás el del gallo de fuego. Amuletos de la buena suerte, figuras de caninos, sombrillas, monedas y todo tipo de fetiches se encuentran en vitrinas para estar a la mano de visitantes. Un festejo que se llevará a cabo del 15 al 18 de febrero y se llena de color para celebrar el año nuevo chino con una serie de actividades originarias de la cultura. Los restaurantes se preparan para recibir a turistas nacionales y extranjeros y ofrecerles los más suculentos platillos de la comida oriental, como ha sido toda una tradición culinaria y ancestral. El barrio chino de la Ciudad de México nació en los años 60 muy cerca de la Alameda Central, donde vivían inmigrantes chinos, coreanos, indonesios y filipinos que forman parte de este vecindario. Y desde aquel entonces, año con año celebran su civilización con demostraciones de bailes y actividades de artes marciales. Una de las actividades que mayor público convoca son el baile del dragón y del león chino, tradición para darle suerte al año que comienza, pero que se ha convertido en el gusto del público verlos danzar estas dos grandes figuras chinas. La astrología del país asiático está relacionada con los animales zodiacales a través de un ciclo de 12 años y el animal de cada ciclo corresponderá a uno de los cinco elementos, como son el agua, fuego, tierra, metal y madera. Con información de Luis Galindo y Verónica Torre Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.